Caballo de patas negras Nadie podrá amanecarte Caballo de patas negras Quedaste abandonado El que te daba maíz Y te traiba bien bañado A las cinco de la tarde La vida se la han quitado Caballo de patas negras Ay que bonito te miras Parando las orejitas Relinchando en las cuchillas Te encuentras desesperado Porque tu amo no lo miras Ya tu amo se lo llevan Ya lo llevan en camino Lo llevan a sepultar A su pueblito nativo Donde se encuentran sus padres Sus hermanitos queridos Caballo de patas negras Ay que solito quedaste Tienen muchos caporales Todos vienen a lanzarte Para llevarte con tu amor Pa' que vayas a bailar Más alto y me han perdido Más alto y me han perdido Me voy con rumbo a la sierra Ya les canté mi corrido Caballo de patas negras Caballo muy ligero El que a su amo lo recuerda Gracias por ver el video